¿Es creíble el presupuesto 2019 que elaboró el gobierno de Mauricio Macri? Hay algunos datos que uno puede decir que sí. Inflación 35%, que es una inflación alta. Una caída del PBI del 0.5%. Ahí tenemos alguna duda porque Economía decía que iba a estar estable. Algunos en el sector privado dicen que no. Uno, que como el arrastre va a ser de tres puntos de recesión de este año a el año que viene, va a ser muy difícil que haya una recuperación económica rápida. Pero además, si uno lee el propio presupuesto, es casi la descripción de otro país. No se minimiza tanto la crisis, pero se la describe con unas palabras tan frías, tan tan frías, que hasta parece una crisis pasajera. En pocas palabras, los presupuestos, desde Roberto Labaña para acá, son una gran ficción contable. Lo que buscan es cumplir con el momento de la presentación, lo que fija la ley, luego, simple y sencillamente, hace con los números lo que quieran. Total, decisión administrativa, DNU, el jefe de gabinete firma, se cambia todo, no consulta al Congreso, y al final, lo que importa, no es lo que se votó, sino lo que en realidad se ejecutó a fin de año. Y eso, cuando se aprueba en el Congreso, nadie lo ve. A mano alzada, aprueban de a cinco a la vez, total, otro trámite administrativo más. Así nos va. Gracias. 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 Gracias.